Fernando identifica cuando la gente piensa en los Marlins cuando los equipos vienen a jugar contra los Marlins lo primero que piensan es José de la manera que se identifica cuando pichaba representaba todo lo que era la organización de los Marlins en la Florida es lamentable es lamentable que alguien tan talentoso y tan lleno de vida ya no esté con nosotros esto va a ser una pérdida demasiado dolorosa para la organización para todos los compañeros es devastador lo vamos a extrañar muchísimo y de verdad lo sentimos muchísimo y le mandamos todas las condolencias a su familia espero que que Diosito le ayude a entender el porqué de las cosas que Diosito la prensa bruja la prensa